¿Dónde están todos? ¿Es buen momento? Solo quiero hablar. De padre a padre. Y hablando de eso, imagina mi sorpresa cuando Atreus apareció llamando a mi puerta. Él está bien, por cierto, y continuará estándolo siempre y cuando yo regrese a Asgard dentro de poco. Además, nuestro amigo aquí tiene mucho por lo que vivir. Discutible. Nueva. Nunca me preocupé por Brock, pero desde luego tiene talento. Has venido a hablar. Habla. Tú no quieres una guerra. ¿Verdad, Kratos? Y toda esa sangre en tus manos y en las manos de tu hijo. Yo quiero la paz tanto como tú. Podemos buscarla juntos. ¿Niente? Lo sé. Ese chico tuyo es como esperaba. Muy listo. Bueno, ¿seguro que es tuyo? Es broma. Creo que deberías estar muy orgulloso. Él es la llave de la paz en esta era liberándonos de esos augurios y profecías. Mi hijo no es tu llave. Oh, Dios, ¿no usan metáforas en tu tierra? O mejor dicho, ¿usaban? Lo siento, eso no es justo. Sé que no eres el dios que eras antes. Y ahora es tu oportunidad de demostrarlo. Dame a mi hijo o conocerás al dios que era. ¿Y qué tipo de dios es ese, Kratos? ¿Qué crees tú saber de la divinidad? ¿En tu vida te ha venerado alguien alguna vez? ¿Te han rezado? ¿Puedes siquiera imaginarlo? ¿Imaginar esa clase de amor? ¡No! Los mortales te dan igual. Solo te importa tu propia persona. Ese monstruo que mata sin motivo. Temes que nunca llegues ni a acercarte a comprender. No es de extrañar que tu hijo no tenga prisa por volver contigo. No lo escuches, hermano. Está intentando provocarte. Será miserable. Hay que tener valor para presentarse aquí. Pero al menos le has dado tanto como él a ti.